Una vez que encendemos el aparato, tenemos aquí una serie de mandos. Este es el pulsador del NB. El NB es un filtro para eliminar ruidos pulsatorios. Tiene, aparte del pulsador que lo activa, un potenciómetro en el que se regula el nivel y la frecuencia de ruido que tenemos que eliminar. Tenemos aquí otro botón que activa o desactiva el procesador de audio. Para transmisión es interesante ya que se consigue una mejor claridad en la modulación siempre que esté bien regulado. No esté ni muy bajo ni muy alto. Aquí tiene el potenciómetro donde regula el nivel. Aquí tenemos otro mando, que es un conmutador, que su función es pasar a transmisión-recepción. Esto es útil para hacer el acoplamiento del paso final. Y bueno, si se tiene algún micrófono que no dispone de PTT, tipo un micrófono de estudio o cualquier otra cosa similar, autoconstruido por ejemplo, pues no se necesitará ya tener el PTT. Se hace la transmisión directamente en el equipo. Dos potenciómetros. Uno es potenciómetro y con interruptor al final de carrera. Que su función es la de voz. O sea, activaría la transmisión con la voz. Y la otra es el retardo. El retardo del voz, ¿no? Bueno, únicamente en fonía, pues habrá quien lo utilice. Tenemos aquí un conmutador de cinco posiciones que lo que hace es habilitar la escala del medidor, ¿no? Ya que este medidor puede leer en la escala de ALC, escala de intensidad de placa, escala de radiofrecuencia, escala del nivel de compresor y escala del alto voltaje del paso final, ¿no? Bueno, normalmente está en RF o en la escala que el operador quiera, ¿no? Tenemos aquí el AEGC, el control automático de ganancia, que se puede tener en tres posiciones. Posición lenta, posición rápida o deshabilitado. Normalmente o se tiene en rápida o en deshabilitado. Desconectar pocas veces se desconecta. Hay casos, pues, que se puede desconectar, pero no es lo habitual. Tenemos aquí el conmutador de modos. Donde se tiene LSB, USB, CWN, CWW, o TUNE. O lo que es lo mismo, banda lateral inferior, banda lateral superior. Telegrafía en modo estrecho o telegrafía en modo ancho. Esto es por el tema de los filtros. Este equipo, particularmente, no tiene filtro estrecho y es ancho en los dos, ¿no? Y TUNE, que es para acoplar el... para cargar el paso final. Prácticamente no se utiliza para otra cosa. Aquí tenemos un potenciómetro que es el carrier. El carrier es para ajustar el nivel de potencia del equipo. Normalmente, pues, cuando se quiere salir con menos potencia del habitual, pues, se le baja un poco ahí el carrier y se consigue, pues, eso. Ganancia de micrófono. Si el micrófono que estamos utilizando tiene demasiada ganancia, pues, siempre se puede bajar un poco y ajustar el nivel. Tenemos un botóncito por acá. Tenemos tres botones, tres pulsadores. Uno es para un cristal, que es opcional. Se montaría un cristal en el interior del equipo y se tendría una frecuencia fija. Este no lo tiene. Monitor. La función monitor, que sería el segundo botón. Simplemente es para monitorizar la calidad de audio que entrega el micrófono. Con unos auriculares, pulsarían los monitor y lo que habláramos por el micrófono lo estaríamos escuchando. RF-ATT. Este mando, pues, simplemente es un atenuador. No sé exactamente los de vez, pero es un atenuador. Si tenemos una señal extremadamente alta, pues, podemos llegar a bajarla ahí simplemente pulsando el RF-ATT. Bueno, mando del dial, como todos. Hay una escala analógica. Todavía este equipo sigue teniendo una escala analógica, aunque ya tiene una digital, ¿no? Tenemos aquí tres mandos. Uno es el mando LOAD, que es el mando de carga. Otro el de placa. Y otro el de DRAVE, ¿no? Bueno, estos tres mandos se utilizan para cargar el paso final del equipo. Y el de DRAVE, también se utiliza para ajustar el paso de entrada, ¿no? Para la recepción también. Tenemos aquí tres botones. Uno es el READ, otro el SIT y otro el NOTCH. El READ es para variar la frecuencia de recepción sin tocarla de transmisión. Es una pequeña variación. Y con este mando se estaría variando el READ, ¿no? A la hora de recibir, variaría la frecuencia de recepción. Una vez que se pulsara esto, ¿no? El SIT es lo mismo, pero en transmisión, por lo cual ahora está en recepción. No se ve haya variación, pero sí varía la frecuencia de transmisión respecto a la de recepción. Y el NOTCH. El NOTCH es un filtro de grieta. Cuando tenemos alguna frecuencia que nos está interfiriendo, algún batido, algún tipo de interferencia que queremos eliminarlo, pues para eso tenemos el filtro NOTCH. Se activaría el NOTCH y se ajustaría la frecuencia no deseada de ruido con el mando concéntrico que tenemos aquí. Bueno, también tenemos aquí un mando que es el IFSHIP, que simplemente lo que hacemos es variar un poco la FI del equipo. Hacemos un pequeño desvío en la FI y esto en recepción se aprecia. Ya que esto se utiliza para eliminar interferencias nada más y para mejorar un poco la calidad de transmisión cuando la frecuencia, la calidad de recepción, cuando la frecuencia está muy, muy saturada. Conmutador de bandas. Desde la banda de 160 hasta la banda de 10 metros, cubriendo todas las bandas de escuadrillo aficionado. Tenemos aquí un pequeño botón que sube 500 kilociclos a la frecuencia a las bandas de 10 metros, ya que está dividido en dos subbandas y se sube 500 kilociclos pulsando este botón para poder cubrir fácilmente todas las bandas y aparte para que el dial analógico coincida con la frecuencia. Tenemos aquí también un mando que, la verdad, simplemente es para mejorar la calidad de tono, la variación de tono. Cuando estamos recibiendo una señal, podemos variar el tono de más agudo a más grave. Esto simplemente es una variación que se hace a gusto del operador. También tenemos aquí un mando que varía la respuesta del receptor para eliminar interferencias. Hace que la recepción sea con un paso más estrecho, más ancho. Y ya se aprecia que efectivamente se va estrechando el paso del filtro de banda lateral. Tenemos también aquí el mando de FF, con el cual podemos, aparte del atenuador, pues también podemos bajar la señal de entrada. y el mando del volumen, de AF, audio frecuencia. Dos interruptores, el interruptor de encendido apagado y el interruptor de caldeo del paso final. Este equipo todavía utiliza dos válvulas en el paso final.